Inquieto, pensando, como mi vida iba a ser contigo Despierto, desvelado, hacen días que ya yo ni duermo Pensando en ti, pero mi mente quiere borrarte mi corazón Grita, no, no, pero mi mente quiere borrarte mi corazón La emoción y tracción que siento se burla de mí Muchas damas atrás de mí y mis ojos hacia ti, baby Independiente, lady, no sé en verdad lo que siento Pero cuando te veo, es amazing Adelantar la monta, ropa de ropa, poco cari Es muy fashion, pero es incomparable Te doy la luz verde, no te quede en traffic Te digo lo que siento porque yo no quiero que te me vanish Como las otras chula y te rompieron el corazón Antes de violar y yo se te cura Nos mudamos para Roma o por la ruba O nos perdemos como si cruzamos el triángulo No permita, el grito Figueroa O una avellana, él es Miguel Moussa Un arte sin aplicación como Liza Mona Se vuelve loca y con ella yo me voy a toa Y con ella yo me voy a toa Inquieto, pensando, como mi vida iba a ser contigo Despierto, desvelado, hacen días que ya yo ni duermo No, pensando en ti Pero mi mente quiere borrarte mi corazón Grita No, no, pero mi mente quiere borrarte mi corazón Grita Paso la noche pensando Cómo sería si tú estás conmigo Quiero olvidarte pero no sé Cómo borrarte de mi mente Esa noche que tú y yo hicimos el amor Se pegó parte de ti mi corazón Yo no sé cómo bregar con esta situación Alguien pásame el alcohol La mente maquineando fuera de control Necesito medicina para ese dolor Alguien llama a un doctor Pero no Te buscaré Te olvidaré Aunque el corazón me grite que no Inquieto, pensando, como mi vida iba a ser contigo Despierto, desvelado, hacen días que ya yo ni duermo No, pensando en ti Pero mi mente quiere borrarte mi corazón Grita No, no, pero mi mente quiere borrarte mi corazón Grita No, no, pero mi mente quiere borrarte mi corazón No, no, pero mi mente quiere borrarte mi corazón No, no, pero mi mente quiere borrarte mi corazón No, no, pero mi mente quiere borrarte mi corazón 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 Gracias.